Bueno, me he dado mi segundo bañito en Irlanda. Hoy estoy en... por la zona de Black Rock, por el sur de... Hoy me he venido por el sur. Ahora voy a ir a Sandikov, a otra playa que hay por ahí. A ver si he ido de otro baño. Y luego... a lo mejor voy a Stabley. Voy a mirar un poco las vistas. Me baño por ahí. Es una playa... bueno, que hay que andar bastante hasta que cubre. Y nada, el agua está... fresquita, pero bueno. Y bueno, hay unas vistas muy bonitas aquí. Bueno, ahora continuamos el baño.